Trasplantan corazón de un cerdo modificado genéticamente a un humano. Un equipo de cirujanos estadounidenses lograron el trasplante el viernes y demostraron por primera vez que el corazón de un animal puede seguir latiendo en un ser humano sin un rechazo inmediato, según informó el lunes la Universidad Maryland Medical School. El paciente David Bennett no era apto para un trasplante humano y la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó una autorización de emergencia para la cirugía la víspera de Año Nuevo como última posibilidad. Si está despierto se está recuperando y hablando con sus cuidadores y esperamos que la recuperación que está teniendo ahora continúe. El habitante de Maryland de 57 años había pasado los últimos meses postrado en cama con una máquina de soporte vital. Simplemente no quería morir, no quiere morir y sintió que no tenía la oportunidad y estaba bastante convencido por varios médicos que le habían dicho que tenía una enfermedad mortal y que era poco probable que abandonara el hospital por eso. Con ese antecedente como alternativa me dijo dos cosas muy importantes. Dijo, no quiero morir y dijo, si lo hago tal vez aprendas algo para ayudar a otros. El cerdo donante fue sometido a un procedimiento de modificación genética por la empresa de biotecnología Revivicor para eliminar un gen que produce un azúcar que habría desencadenado una fuerte respuesta inmunológica y provocado el rechazo del órgano. El corazón donado permaneció en una máquina para preservarlo antes de la operación quirúrgica y se usó un nuevo medicamento experimental fabricado por Quinixa Pharmaceuticals, junto con otros fármacos convencionales contra el rechazo. Unos 110.000 estadounidenses esperan un trasplante de órgano y más de 6.000 pacientes mueren cada año antes de recibir uno, según cifras oficiales. Las válvulas cardíacas de cerdo ya se usan ampliamente en humanos y su piel se injerta en personas que han sufrido quemaduras.